¡Hola amigo! ¿Listo o está listo? ¡Mira la sangre! ¡Mira esto está comiendo! ¡Se lo comió! ¡Dios mío! ¡Este ratón tiene mucho hambre! ¡Estamos aquí! ¡6 mil dólares! ¡Cada persona! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ellas me dicen... ¡Mis amigos! Aquí estamos en México el Ciudad de México una de las más grandes ciudades en todo el mundo pero más importante aquí mi corazón está más contento aquí estamos para disfrutar comer buena comida y también trapar ratas gracias David en esta ciudad hay 22 millones de gente y hay mucha gente hay muchas ratas si pero cuántas ratas aquí en México supuestamente 100 millones no manches si vamos amigos si vamos vivir la vida loca si si disculpe mi español no es perfecto pero yo tengo ganas para enseñar más para mí la vida aquí en México es increíble es temprano vamos a comer algo rico como una rata somos gemelos entonces ordenamos la mismo licuado mmmm riquísimo ay mira mi hermano está buscando ratas la pupu de ratas mira burro ese es perro cual es el problema eso huele a si pero ok estamos listo para ir a un parque se llama Chapultapec y supuestamente hay muchos ratas allá so vámonos ok casi llegamos aquí mira los perros aquí en el parque de Chapultapec oh oh dónde está mi hermano dónde está mi hermano oh ahí está vamos mira aquí está uno cerca de la basura aquí está una rata vete 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 es un pedazo de chocolate vamos a poner aquí así ¡CHOCOLATE! listo está listo ok vamos a regresar en 2 o 3 horas y vamos a checar y si atrapamos una rata hay muchos ratas aquí están moviendo aquí en este parque David estás poniendo otra trampa aquí está el museo nacional de antropología muchos ratones aquí en este área ¿Para dónde vas? ¿Dónde? ¿Para dónde la llevas? solamente ¡Mucho gusto! Pablo ¿cuál es el hombre? Jaime ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? estamos muy bien no más que me desocuparon de transportes que hasta mañana que tomara el día de descanso entonces pensé venirme a Chapultepec al museo de antropología una pregunta déjame hay muchos ratas aquí si hay muchos rateros que roban abusan mucho la gente el otro también la deportiva pero no estás hablando de gente rata estamos de rateros de los animales aquí ah no de rateros pienso yo de gente que me abusa que de repente que son mías y que las cosas ratas de animales ah animales somos él es bueno gente vamos a ayudarlo tienes la oportunidad para ganar 20 dólares ok que hay que hacer que mano esta la dinero este mano si seguro 100% 100% porque ahorita es su oportunidad para cambiar la mano ah bueno esto es esta ni modo lo siento la próxima pues la próxima ¿quieres otra oportunidad? a ver ok vamos a ver aquí está número uno de la televisión humorística en esta hora seguro 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 ahorita es el momento para cambiar si ah ahora sí bueno gracias que lo ay muchas gracias que lo vaya bien ya pasó una hora vamos a checar los trampas son muy inteligentes aquí en México yo creo que huele huele como un gringo aquí tampoco yo creo que estas ratas no le gusta chocolate vamos a comprar una churro tiene azúcar tiene pan yo creo que es mucho mejor vamos a comprar uno hola amigo un churro yo quiero uno por favor claro que sí gracias wow buenísimo falta mi leche ok estamos regresando para poner un churro así es amigo listo calisto aquí está abajo de las plantas ok aquí es donde está la churro el primero y tercero ahí ok nosotros no tenemos más paciencia para esperanza vamos a regresar mañana para checar los trampas y yo tengo mucho hambre David yo quiero comer los tacos vámonos oh mira tacaría al califa califa vámonos vámonos guacamole chico jabalero ay mira el pastor el pastor como un rata nunca va a comer comida así en Estados Unidos un churro un churro ahorita vamos a probar más famosos churros aquí en México rico 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 yo estoy lleno con los tacos pero tengo espacio por ver estos churros ay 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 mi pancita duele ok 24 horas después estamos en camino tengo ganas para checar los trampas cuantos ratas tiene 0 1 2 3 vamos a ver ok vamos vamos a empezar aquí donde esta la trampa Jim? allá esta allá esta uy mira mira un grandisimo oh pobrecito uy mira la sangre ok aquí esta uno número dos allá ok esto es sin capucha ah mira se se quita el el comida shoot nada Jimmy 3-0 recuerdo esta es la entrada la primero ay 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 manches mucho mejor dos por tres por tres oh oh mira otro esta comiendo ay 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 otro raton se lo comio dios mio este raton tiene mucho hambre mira mi hermano el esta haciendo una tiktok vamos a comer los tacos de raton y david va a hacer el baile de las ratas joderas que es la vibra del momento te tiene paralizado acelera el tiempo así es la energía de este momento lo que te pudre o que de ti se pensa mientras la vibra del momento hola 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 buen día buen día ratas aquí este no barro no mas no hay mucho ratas aquí no clacoaches clacoaches y ardillas y uno que otro ratita pero pinches clacoaches de este tamaño unas pinches ratototas duras eh si por acá sigue así de tamaño y por acá sigue de cola hay en la mañana siempre sale uno del bote de la basura oh si de verlo yo debes comer la comida aquí ajá enorme eh una pinche ratotota chula y brava la desgraciada brava 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 eh gracias mis amigos no mas ratas vamos a ir a tener una increíble experiencia vamonos david es una no un guadalajara guadalajara hueles a pura tierra rojada estamos aquí en F1 Formula 1 Race con este boletas seis mil dólares cada persona vamos a ver la experiencia que le están diciendo a los demás wow mira solamente falta los tortillas frijoles y chile como sabe como sabe manejar como sabe manejar oh Mo Gloffman su primer rato para Toyota ha ido en la forma masiva estamos esperando por Checo ahí está estamos aquí con todos los mecánicos los carros increíble experiencia increíble experiencia esa es donde está mi silla ahí arriba estamos aquí F1 Checo 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 mi les saludo gracias amigo es el albina es el albina 10 en la mañana está tomando tequila no manches oh Checo está adentro pobrecito Checo mucha gente dice que este hombre parece de mi mira y tequila tequila que tequila 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 No pueden pasar, no pueden pasar Carlos, thank you Carlos, thank you Yes Si señor Checo, checo, checo Y a la papá de Checo Él es el más rico hombre aquí en todo México Checo, número 4, raíz Checo, 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 checo Ahorita viene la angosta Checo, 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 checo Espectacular De la ratas a checo Adiós, nos vemos Adiós, amigos